¡Suscríbete al canal! Estamos al día 8 de junio de 2021 Y vamos a hacer la guía de esta courier para hacer misiones en Odyssey Para hacer misiones a pie En realidad es una courier exploradora con la que puedes hacer misiones a pie Más o menos La verdad es que yo creo que es la definición de nave multipropósito ahora mismo Teniendo en cuenta que la courier es una nave de combate No ha salido extremadamente como yo quería Pero la verdad es que se puede usar para lo que queríamos Así que ahora os comento los pros, los contras y todo eso Creo que nunca hicimos la review de la courier Así que la vamos a pegar una vuelta rápida Lo malo es que como estoy en VR la cámara externa no va bien Así que la vuelta rápida va a ser un poco rara Dicho esto, ya sabéis que cuando estamos en modo guía no respondo mucho al chat Y recordaros que ahí abajo en la descripción tenéis los enlaces por si queréis escuchar el musicón que estoy escuchando yo ahora Si queréis escucharlo vosotros en casa, donde queráis, cuando queráis o en el coche, donde sea Os dejo los enlaces de iTunes y de Spotify y del señor Adventure Stride Y que además si queréis alguna animación 3D se la podéis pedir en su Twitter Para que os haga un presupuesto ahí Por otro lado si compráis vuestros juegos a través de mi enlace de Instant Gaming Que también lo podéis encontrar debajo y aquí en Twitch en el chat Os cuestan hasta un 70% menos y ahí me dejan unos centimillos Y os dejo el enlace de Black Hawk por si queréis pillaros una de estas botoneras brutales Ahora sí, una de estas botoneras brutales para completar vuestro setup Y añadiros botones extras en los que programar, por ejemplo como yo El salto a super crucero, seleccionar el siguiente sistema El salto de un sistema a otro, el hiperespacio, vamos Sacar el cargo, sacar las armas, sacar el... yo que sé, vale Lo que queráis poneros, tenéis mogollón de botones Encender las luces que tengo yo puesto aquí Tenéis mogollón de botones para poder programarlo Y además podéis atornillar vuestra... yo lo tengo atornillado para poderos enseñar Vuestra palanca de gases o vuestros J para que se os quede al alcance de la mano mientras jugáis Hay varios modelos a elegir, varias carátulas a elegir Varios modelos, ya os digo, podéis atornillarlos a la mesa Podéis ponerlo en el Monster, etcétera, etcétera Tenéis un mogollón de historias, pasaros por la página de Black Hawk Que podéis encontrarlo debajo y echarle un ojo Y por último, os recuerdo que la web ya está en marcha Ya tenemos remodificada la web Y podéis encontrar cosas de VR en la web Y cosas interesantes en storeseeker.xyz Storeseeker.xyz, vale? Os la dejo aquí en Twitch Vamos con la guía, vale? Nave Imperial Courier Multipropósito para explorar y hacer misiones en Odyssey a pie Más o menos ese es el concepto, vale? Y ahora os diré cómo la hemos probado y qué es lo que es capaz de hacer la nave, vale? Más o menos por ahí van los tiros Así que ponemos la intro Y a por ella Storeseeker Gaming Con la colaboración de Black Hawk Y el musicón de Hit You Calling Y el musicón de Avento de Strike Y las páginas de Adesoft Presentan Me había quedado bloqueado ahí un momento Las cosas de páginas de espacito 6.0 Hoy sí que no se me va a olvidar poner la música otra vez Pedazo de temazo del señor Avention Voy a sacarme el chat aunque no lo use Que luego me ponéis cosas Y algunas Sí que vienen a cuento y las comentamos Vale Bueno, esta es la Imperial Courier, vale? Es una nave pequeña Como veis Incluso para la plataforma Bueno, para la plataforma pequeña es bastante grande No nos vamos a engañar Hay naves mucho más pequeñas que esta Pero Pero es pequeña, vale? Es una nave pequeña y rápida Lo guay que tiene es que como todas las naves imperiales Los impulsores traseros Los trastes Horizontales Son muy bestias, vale? Corre mucho Y o sea, esa es un poco su característica como nave Su característica como todas las naves imperiales realmente Vale? Los trastes los tiene bastante potentes en general O sea, los superiores, los inferiores, etc Porque es una nave Muy ligera, vale? Entonces, la verdad es que incluso Incluso el motor que lleva Con su propia nave es mucho mejor que el motor de Palin Lleva un motor de 3 Y cuando le metes el motor de carreras Va peor Así que es una nave que está bastante bien optimizada En general Con ella misma Es una nave que funciona a escudo O sea, cuando le pones el escudo Y le pones potenciadores, etc, etc Es una nave pequeña Con un escudo muy bestia Y con un casco muy cutre Vale? Creo que esto Sigue encajando en la descripción De casi todas las naves imperiales Así que Básicamente un poco es eso, vale? Tiene una movilidad bastante guay El problema es que cuando cogen mucha velocidad Cuesta girar, vale? Pero bueno Creo que eso pasa con todas las naves que cogen velocidad Así que no es nada nuevo, vale? Pero si la estás utilizando normal Gira de puta madre Y la verdad es que apunta muy bien Lleva tres armas de tamaño 2, tres armas medianas Y en este caso nos viene de puta madre Porque le hemos puesto Le hemos puesto unos misiles Para poder hacer las misiones, vale? El concepto de la nave Como os he dicho antes Es una nave Que salte más o menos Creo que salta unos 30 más o menos Que salte más o menos Por si la queréis usar para explorar O para iros por ahí a recoger cosas Que salte más o menos Que lleve el SRV Por si os hace falta para las misiones O para recoger cosas a pie O lo que sea En el Odyssey Que lleve misiles Por si queréis limpiarlos Cuando llegáis a una zona de estas Que queréis recoger cosas Queréis limpiar a los NPCs A misilazos Buena idea también Y... Y que más o menos Se defienda en combate, vale? Que no sea una nave de cartulina Vale? Así que básicamente Ese es un poco el concepto Y por el momento lo cumple La pega que le he encontrado yo Que se calienta como Dios Como Dios Se calienta Pero lo que no está escrito Vamos Pero esta nave se calienta Como no está escrito Cuando se acerca una estrella La hagas de combate Y la hagas como la hagas Vale? Es una nave que gestiona Muy muy mal el calor Vale? Así que pues bueno La pega la mantiene Pero bueno Es una pega estándar La tienes Si la montas así La tienes Si la montas como la montes Así que Hay que tener cuidado Con la temperatura Vamos a echarle un ojo Vale? La cabina es una pasada Tiene una máquina Para hacer cubatas Creo que sí que le hicimos Una review o algo Hicimos otra guía De la courier De combate Aquella que hicimos De multicañones Yo creo Algo así Algo así Hay por ahí Vamos a entrar Vamos a bajar Para abajo Y vemos Y vemos Los módulos Vale? Ahora veréis Que han cambiado Los módulos Con Odyssey Para la gente Que veáis Esto Desde el punto de vista De Horizons Antiguo Pues vais a ver Que el menú De los módulos Ha cambiado Vale? Ha cambiado mucho Así que Pues eso Ahora es más raro Pero bueno Hasta que nos acostumbremos Creo que es la primera guía De nave que hacemos Así que Si tardo mucho En entrar a algún sitio O algo Pues eso Mira, ahora se pueden comprar Módulos de dos formas Puedes entrar desde aquí Desde la tienda Y haremos una guía De la tienda Darle por ejemplo A comprar un Fresh Day Booster Y entonces te dará Elegir el máximo Que puedes elegir Vale? O sea, te dará Elegir uno Y comprar Y donde lo puedes Donde lo puedes comprar O que puedes Que puedes cambiar Por ese módulo ¿Vale? Es una historia Tío Y la otra forma Es hacerlo como siempre Entrando al loadout Y como siempre Pero bueno Vamos a hacerlo desde aquí Vamos mirando las cosas Armas que le hemos puesto Aquí a la máquina Esta Le hemos puesto Por otro lado Ahora va mucho más rápido Cuando haces esto ¿Vale? Le hemos puesto Tres misiles Avanzados ¿Por qué el avanzado? Porque tiene más balas Básicamente Tiene más misiles Más misiles Máximos ¿Vale? Entonces le hemos metido Tres misiles De estos Y lo hemos ingenializado A que tenga Todavía más misiles ¿Vale? O sea No sé ahora Cómo se veía esto No No sé cómo se ve La ingenialización Que lleva Tío Ah vale Ya lo he encontrado Ahí arriba está ¿Vale? Y a ver si esto Funciona hoy No Vale Ahí arriba está ¿Vale? Hostia que guay Pues es mucho más cómodo Ahora tío Míralo Vale Le das aquí a tu Mover unas pestañas Y tienes Lo dicho Misiles grandes ¿Por qué? Velocidad de disparos 750 Son más lentos Que los plasmas Pero aún así Bueno Si los vas a utilizar Para combate en el espacio Dispara de cerca Y ya está La verdad es que yo Estuve ayer haciendo Zonas de conflicto Con ella Y funciona bastante guay El tema es que Claro Son misiles Entonces lo que hice Lo que hice fue Ingenializarlos Todos Con 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 alta capacidad ¿Vale? ¿Qué ganas con esto? Que sí que es verdad Que pesan mucho más Pero el módulo tampoco Es que pesen mucho Así que pues Pues pesan más Sí que es verdad Por ejemplo Ahora mismo Cada módulo Pesa 6,40 toneladas ¿Vale? No es una exageración Es bastante ¿Vale? Pero tened en cuenta Que son misiles ¿Vale? Llevan misiles dentro Entonces es bastante Para ser un módulo de armas Pero bueno Que tampoco es para mucho ¿Vale? Y para ser una nave pequeña Es bastante De hecho Si le quitamos los misiles Salta muchísimo más Pero bueno Si la vais a usar Para explorar solo Y le queréis quitar los misiles Pues vosotros mismos Yo os digo Que la nave os sirve Para las dos cosas Modificaciones Como os he dicho High capacity magazine Cargador de alta capacidad Puede ser esto Acabas teniendo 24 misiles Y 128 de máximo Insisto Es el misil avanzado El que puedes utilizar Para matar targoides En un momento dado Sintetizando la munición De targoides ¿Vale? Ya sabéis como va eso Si no lo sabéis Pues algún día os lo explicaré Entonces ganamos Daño por segundo Ganamos rate of fire O sea Dispara más rápido Dispara más Hace más daño por segundo Porque dispara más rápido Tiene 24 misiles En el cargador En vez de 12 Y 128 de máximo En vez de 64 ¿Vale? O sea que tienes Un capazo de misiles ¿Por qué los misiles? Insisto Para hacer las misiones En el suelo O sea Buenas el surfer Para hacer esas misiones Que Que ves Yo que sé Que llegas a una nave estrellada Y hay tíos alrededor Pues le pegas 4 misilazos Y a casa Teniendo cuidado De no romper nada Si es un SRV Lo que hay en el suelo No le tires misiles Porque lo rompes Mátalo a cabezazos ¿Vale? Entonces Pues básicamente Para esas misiones Como la guía de esas misiones Ya está hecha Pues para haceros una idea Yo los mataba de cabezazos En la guía Con la crate Pues con los misiles Tardas menos Incluso Para zonas de conflicto De las de a pie Te metes a la zona de conflicto Te lias a tirar misiles En la zona de conflicto Y vas matando A todo lo que se mueve Lo malo Que matas también a los tuyos Así que tienes que tener cuidado Con ese rollo Pero Tienes que saber Donde apuntas Entre comillas Pero Pero se pueden utilizar También así ¿Vale? Así que pues por eso Los misiles Entonces Yo ingenicé Los tres con alta capacidad Y la experimental Le puse Munición penetrante A dos de ellos Que es la que revienta Los módulos O sea una vez que le has conseguido Bajar el escudo a la nave Le tiras con la munición penetrante Y enseguida le rompes Los módulos a las naves ¿Vale? O sea le rompes el escudo Le rompes Todo lo que pegues Donde pegues de la nave Los módulos que hay cerca Los hace polvo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que dejas las naves Enseguida flotando Le rompes la power plant Etcétera Etcétera Así que pues Yo creo que son Los mejores misiles que hay Y al último Le puse overlock munitions Por probar ¿Vale? Esto que hace Que parte del daño Que hace el misil Se convierte en térmico Por si bajábamos más rápido El escudo así La verdad es que No sé deciros Si esto funciona o no Porque de hecho Aquí pone Daño termal Más cero Entonces Sinceramente No sé si hace algo Sinceramente ¿Vale? Así que pues No sé Lo que sí que es verdad Es que nos cargamos Y estuvimos haciendo Zona de conflicto Y nos cargamos Las naves bastante bien Teniendo en cuenta Que los escudos En teoría tienen Protección contra misiles Los misiles son fijos Por eso ¿Eh? Son fijos Los asistidos Tendrías muy pocos misiles Y aparte No podrías dispararlos Al suelo directamente Al menos que yo sepa No puedes dispararlos Al suelo directamente Pero bueno La idea no es hacer Zona de conflicto De naves con esto Sino hacer Zona de conflicto A pie como mucho Y misiones ¿No? Y quitarte de encima Rápido a los bichos De las misiones Incluso Las que tienes que asaltar Un asentamiento Y matar a todo el mundo Pues llegas Matas a todo el mundo Que puedas con los misiles Y después ya acabas De matar al asentamiento Teniendo cuidado De no pegarle mucho A los edificios Porque te ponen en buscado Así que ya te digo Que un poco La idea es esa Nave de exploración Con la que puedes Hacer misiones En Odyssey Misiles Con Cargador de alta capacidad Y Y munición Penetrante ¿Vale? La overload Insisto Yo creo que no hace nada Insisto Yo creo que no hace nada Así que si le ponéis A todos penetrantes Saldréis ganando Eh Utilidades Pues en este caso Como buena nave De exploración Y de combate a la vez Todas mis naves de exploración Ya sabéis que tienen capacidad De combate Yo llevo 3 boosters de A 3 potenciadores De escudo de A Los cuales tengo 2 a resistencia aumentada ¿Vale? 2 a resistencia aumentada O sea Los que Los que te sube La cinética La termal Y la explosiva Como podéis ver aquí Y con termoblock O sea Tenemos la termal En 18,7 Y la cinética Y la explosiva En 17,2 Los ambos así ¿Vale? Y luego tenemos un tercero En el que le tenemos puesto Eh El heavy duty Eh Alta resistencia Creo que lo llamáis en español Eh Que te aumenta la integridad del módulo Te aumenta el peso del módulo también Pero te sube un 73,9 Eh En la cantidad de escudo ¿Vale? Y además lo llevamos supercapacitos Que nos sube Un 2% Un 3% más No recuerden Nos quita algo de resistencia Pero aún así Ya os digo Que el escudo Se queda en unos 1000 de escudo En total Lo cual está bastante bien Con la configuración que llevamos 1000 de escudo En esta nave Que es muy rápida Y que te pegan muy poco La verdad es que está Está muy guay Buenas Tony ¿Qué tal tío? Eh Y por último Llevamos un heatsink Un heatsink Aligerado ¿Vale? O sea La 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 Un Eyector de calor Aligerado ¿Por qué el eyector de calor? Pues porque os digo Que esto es para hacer misiones Entonces no queremos Que nos escaneen En la puerta de las estaciones Llevando un ítem robado Y que nos maten Porque Hay misiones Que nos piden Ir a robar ítems ¿Vale? Y cosas así Entonces Y aparte es una nave De exploración Que se calienta Como su puta madre Entonces Si la vais a llevar A explorar Por ejemplo Para ir a recoger muestras Yo que sé a pie Pues no quieres Achicharrarte en las estrellas Hay que tener mucho cuidado Como lo rápido O lento Que recargues Combustible con esta nave Porque Porque se calienta Como Dios Ya os digo Pero como Dios También tenéis opciones B Y ingeniarle los motores A limpio Ingeniarle no sé qué Cosas así En las que Veis que la energía No va muy sobrado De energía Así que tampoco puedes Puedes Jugar mucho Con ese rollo Pero bueno Si le ingeniarizas Los motores a limpio No correrá una mierda Pero por otro lado Se calentará algo menos Pero ya os digo El algo menos Va a ser muy poco menos Porque la nave En general Incluso sin ingeniarizar Se calienta como Dios Yo lo que aconsejo Entre comillas Es que si os la lleváis A explorar Le apagáis los escudos Y eso Mientras estáis flotando Y cuando vayáis a bajar Un planeta Se los encendáis Y ya está Y te ahorras el calor Luego os explico Al final del directo De la guía Os explico un poco Cómo hacer eso ¿Vale? Armadura Yo llevo la normal La armadura que lleva Puesta de base Ingenializada Heavy duty Alta resistencia Será esto también No sé cómo la habéis puesto Ingenializada La que da más armadura Y más resistencia ¿Vale? Y luego Displating ¿Por qué? Porque quiero que aguante más Y como no le aumenta el peso Ni le aumenta nada Simplemente le aumenta Resistencias Y más armadura Quiero que tenga un poco más de armadura Y en verdad Al final del cuento Solo tiene unos 200 de armadura O así Así que tener mucho cuidado Con calentarla mucho Con quemarla mucho Si os la lleváis de exploración Porque vuestro porcentaje de nave Bajará muy rápido Y explotará ¿Vale? La power plant O el núcleo Como lo queráis llamar Lo llevamos Ingenializado a tope Bueno El 4A evidentemente Ingenializado a tope Con Con Sobrecargado Y thermal spread Lo dicho Mirad la energía Cómo va Lo que sí que está claro Es que si por ejemplo Le quitáis los misiles Ya no necesitáis la energía Si no vais a utilizarla Para hacer misiones O no vais a utilizar los misiles Para hacer misiones Y no le ponéis misiles Pues gasta menos ¿Vale? Así que pues Si le quitáis los misiles Pues la podéis utilizar Si podéis utilizar menos energía A lo mejor podéis Ingenializar la fuente de alimentación De otra forma De todas maneras Ya sabéis que los boosters de escudo El escudo TTC TTC Gastan un huevo de energía Así que Está ingenializado a tope Y está súper ajustada Así que ya os digo Que no creo que haya mucho Mucho donde jugar ahí Yo le puse thermal spread Por el calor ¿Vale? Pero la verdad es que Como os digo No se nota demasiado ¿Vale? Sobrecargada Y lo de No sé Thermal spread No sé cómo le han puesto en español La que hace que Que haga menos calor Motores Dirty drive Y drag drive Yo quiero que la nave corra Ya sabéis cómo va esto Mi vida es así O sea Yo quiero que la nave corra mucho ¿Vale? Motores sucios Y motor de arrastre Y el motor más grande posible En este caso el 3A El motor de paling En esta nave se puede equipar Pero la nave va peor No corre tanto ¿Vale? ¿Por qué quiero que corra? Yo que sé tío Porque a mí me gustan Las naves que corren Ahora Que vosotros no queréis que corra Y queréis que ponerle motores limpios Y no sé qué Vosotros mismos Yo digo que no vais a ahorraros Demasiado calor Porque la nave Porque sí Se calienta como Dios Sí que es verdad Que un 76% más En el motores En el motores sucios Se nota un huevo Pero aún así Se va a seguir calentando mucho ¿Vale? Entonces Pero lo que queráis ¿Queréis hacerla con limpios Y no sé qué? No os va a coger los 600 Como me coge a mí Se va a quedar en 400 y pico Y evidentemente Su eficiencia en combate Si la usáis para combatir Que es la idea Usarla también para combatir No Va a bajar Va a bajar exageradamente Y yo digo que En el único momento En el que se calienta mucho Es cuando repuestas combustible Entonces Lo único que tenéis que tener cuidado Es repostando combustible Cuando están haciendo misiones Cuando están no sé qué No se calienta ¿Vale? Solo es repostando combustible Repostando combustible Es horrible Vale Motor de salto El 3A Ingeneralizado Más salto Incrementado El salto Y más manager El que te mejora La masa óptima Esta nave tiene Una masa óptima cojonuda Si la mejoras más Todavía salta mucho más ¿Vale? Ganamos algo así Como dos Casi dos de salto Solo con el más manager Así que ya os digo Que vale muchísimo la pena Soporte vital Pues eso Es una nave de exploración En base Así que El D Que es el que menos pesa Ingeneralizado A que pese menos todavía En total Se queda en 0,08 toneladas ¿Vale? Lo que hemos ganado de peso Con llevando armas Y no sé qué Se lo quitamos por aquí un poco Hay que decir Que el soporte vital 1D Tampoco pesa mucho ¿Vale? Así que si os queréis Ahorrar esta ingenierización Creo que ganamos Un 0,1 de salto O algo así Ingenializando esto Pero bueno Si lo queréis Lo ingenializáis Y si no No Distribuidor El 3A Ingenializado Como siempre Carga mejorada O sea que cargue más rápido Y Super Conduits O sea que cargue más rápido ¿Vale? Necesitamos Todo Menos las armas O sea necesitamos Que nuestro distribuidor De sistemas Vaya de puta madre Porque funcionamos A escudo Con esta nave Y necesitamos Que nuestro distribuidor De motores Vaya de puta madre Así que no podemos Enfocarnos solo en uno Y luego Las armas No se usan mucho Porque los misiles Se van O sea no gastan Prácticamente energía Entonces No se usa demasiado Pero los otros dos sí Sensores por último Los 2D Que pesan menos Y ingenializados A menos peso ¿Vale? Ingenializados A aligerarlos Acaba pesando Un 0,20 De normal Creo que pesan 2 O algo así Así que ya os digo Ganas un 0, No se que De salto Pero bueno Ya os digo Para los que soy fan De saltar más Aligerarlos Si no tenéis ganas De gastar materiales Ni el soporte vital Ni los sensores Vale la pena aligerarlos El Hitching sí El eyector de calor Sí que vale la pena aligerarlos Los eyectores de calor Pesan mucho Entonces cuando lo aligeras Se queda Se queda muy ligero Se queda muy ligero No me acuerdo Lo que pesan Pero pesan mucho Se queda en 0,20 Pues pesará otras 2 toneladas Más o menos Bueno por 2 toneladas Al final le quitas Unas 3 toneladas y pico De los 3 módulos Oye ya se nota Ya es algo Vale Por último Y esto creo que es lo más importante Cómo hacemos Cómo hacemos la nave Nave correcta Para poder hacer las misiones Y bla 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 Vale Yo en mi caso Como quería que saltara más Entre comillas Vale Lo primero que le puse Es el escudo B-Wave Ya sabéis que yo soy súper fan De los escudos B-Wave Y en las naves pequeñas Los escudos B-Wave Además El entrelazado Creo que lo llamáis en español Además En las naves pequeñas Funcionan muy bien ¿Por qué? Porque regeneran el escudo Muy rápido Entonces cuando te bajan el escudo Enseguida que eres capaz De escabullirte del fuego Se está regenerando todo el rato De hecho estuve en la zona de conflicto Y no me bajaron Ni un puto anillo de escudo No me bajaron nada De hecho De escudo O sea porque me disparaban un poco Me evadía Y enseguida se volvía a regenerar Y lo veías que se ponía un poco rojo Pero se volvía a regenerar Entonces aguantaba como un cabrón Vamos Entonces es un escudo Que a mí por lo menos Me ha funcionado muy bien ¿Vale? Lo ingenilicé a más escudo Y que se regenere rápido ¿Vale? A más escudo Y carga rápida De hecho esta nave Cuando le cae el escudo Se levanta cagando hostias El escudo otra vez Entonces es casi como un fighter ¿Vale? Mola un montón ese rollo Digo casi ¿Vale? No es una exageración ¿Vale? Ojalá fuera como un fighter Entonces se regenera muy rápido ¿Vale? Ya os digo Tienes unos 1000 de escudo Las resistencias están más o menos bien Si lo ingenializas así Y se regenera muy rápido Yo le puse el salto guardián de 3 Para que saltara 30 Pero esto es una de esas cosas Que me estoy pensando Entre quitar el salto guardián de 3 Y el follescoop de 2 Y poner el follescoop de 3 Y el salto guardián de 2 Perderías 2,5 de salto 2,7 de salto de hecho O sea saltaría 27 O por ahí En vez de 30 Pero recargarías mucho más rápidas A las estrellas Y te calentarías menos Pero esto sería en el caso De que la uses exclusivamente Para exploración ¿Vale? Super importante ¿Por qué? Porque no tienes más módulos Para jugar A no ser que le pongas un escudo pequeño Y tengas mucho menos escudo Y le pongas los 2 de 3 Yo es que ya os digo Que sabéis que yo con el escudo No me la juego Porque tengo tendencias A hacer el idiota Por la superficie de planetas Y cosas así Y ir a hacer el tonto Mientras estoy explorando Y a meterme por grietas Y movidas Y pegarme una hostia Y que me se baja el escudo Y se me explote la nave Pues no me hace ilusión Entonces ya os digo Pero si queréis jugar con estos módulos Y poner un escudo de 2 Y los 2 módulos de 3 Y no sé qué Pues vosotros veréis ¿Vale? Yo en principio lo he puesto así Y así se va a quedar por el momento Si a lo mejor lo usamos Exclusivamente para explorar Aún perdiendo salto Es probable que esto cambie Porque el tener que pararme En las estrellas Muy lejos de la estrella Cargando lo que carga Un tercio del 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 Fuego Scoop 2A Que ya solo recarga Recarga súper poco De normal O sea recarga muy poco No me acuerdo si es 0,70 O así de máximo O algo así O 0,80 Y tienes que estar recargando A 0,20 Para que no se queme la nave ¿Vale? Entonces No me mola mucho Ese rollo a mí Pero bueno Ya os digo Aún así La nave Yo me echo la nave Como me la he hecho A mí me funciona Pese a sus pegas Sabéis que yo siempre asumo Las pegas de las naves Me dan un poco igual Quiero decir Hay gente que dice No tío Pues yo me hago la beluga Y me la hago con motores limpios Para que no se me caliente Tú mismo Yo me la hago con motores sucios Para que corra más ¿Se calienta? Bueno pues me alejo de la estrella Ya está Quiero decir Que cada uno Cada uno nos hacemos la nave Como nos hacemos Esta es la nave que yo me echo Y os voy dando un poco Las vistas de lo que podéis hacer ¿No? Para cambiarla Después de estas cosas Eh Potenciador de escudo guardián ¿Vale? A esto le hemos puesto Le hemos puesto Le he puesto tres de estos Uno de dos Otro de uno Y otro de uno Eh Esto no sube demasiado el escudo ¿Vale? Nos sube 61 61 Y 105 O sea un total de 220 Eh Podríamos ir con 800 de escudo En vez de 1000 Y meterle potenciadores de casco Y saltaría menos Podríamos Podríamos no llevarlos Y punto Y la nave sería más ligera Y meter aquí Drones de recoger muestras Y cargo Para recoger muestras En el espacio Si exploramos Podríamos Tendríamos Ya os digo 220 menos de escudo Eh Podemos apagarlos Mientras vamos en el super crucero Cuando estamos explorando Y así no gastan energía Y así no se calienta tanto la nave Podemos Todas esas opciones tenéis ¿Vale? Ya os digo Podéis ponerle refuerzo de casco Ingenializado a más armadura Y tener más casco En vez de tener más escudo Podemos ¿Vale? Todo lo que se os ocurra De que podéis ponerle Y hacerlo Y hacerlo de otra forma Podéis hacerlo ¿Vale? Por último Detalles Escáner de superficie Ya sabéis que esto Lo necesitáis hoy en día Para tirarle sondas A cualquier cosa Y si estamos haciendo misiones Queremos tirar sondas A los planetas Para encontrar las señales Extra que haya en el planeta Y pillar materiales Y eso Y si estamos explorando Pues queremos encontrar Cosas para explorar También cosas extra Etcétera Etcétera Así que pues Y escaneado A lo de más radio Creo que no hay ninguna otra Pero bueno Radio Radio expandido Para poder Higienizado a eso A lo de más radio Para poder escanear Los planetas antes Por último Pues ahora hay que Comprar el SRV Desde aquí Desde el vehicle bay Así que pues Ahí está A mi la nave Me ha molado mucho De hecho la estoy usando Para hacer misiones Pero haremos más naves De estas ¿Vale? Naves de exploración Con las que se pueden Hacer misiones en Odyssey Ya sabéis que mis naves De exploración Ya eran naves de combate De normal Así que pues Esto todavía Damos Damos un Le damos una vuelta más A ese rollo Y ahí queda un poco La guía Con todas las opciones Que podáis hacerle Con espero que Todas las recomendaciones O todos los No sé Consejos O opciones De cómo podríais Montarla vosotros Si no la queréis Que haga Depende de qué cosas O depende de qué otras Y Y todo eso ¿Vale? Si 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 os ha molado Pues ya sabéis Ya venís por aquí En Twitch Y me lo contáis Sobre todo a la gente Que veáis Esto Se puede ver en la casilla Y así En 0,20 Se queda en 0,20 Sliner Vale Así que Si os ha molado Pues eso Si os la montáis Ya me contaréis Cómo os va Si os la montáis Con otras modificaciones Pues lo mismo Ya me lo contaréis Y haremos más naves De estas pequeñas Para hacer misiones El que sean pequeñas Es sobre todo Porque pueden aterrizar En todos lados Y aparte Tenía ganas de montar Más naves de exploración Sabéis que tenemos Montadas Que hayamos hecho guía Tenemos la Cater La Clipper La Type 10 Ahora la Courier La Orca Y alguna más Por ahí Y la Crate Phantom Creo Y la Crate En la otra cuenta Pues tenía ganas De montar naves Pequeñas de exploración Así que pues Vamos a ir montando Más de estas ¿Por qué? Porque son versátiles Para Odyssey Pueden aterrizar En todas las estaciones Se pueden colar En todos los lados Son relativamente fáciles De montar Porque tampoco necesitan Muchos módulos Para esto Y normalmente Saltan mucho En el caso de esta No salta demasiado Porque es una nave de combate Y son guay Son escurrilizas Y además molan Y luego en un momento dado Le puedes cambiar Los módulos de exploración Por módulos de armadura O módulos de escudo O lo que sea Y convertirla En una nave de combate Fácilmente ¿Vale? Así que Yo creo que Yo creo que mola Tendríais ahí Naves Naves versátiles Para ir montando La siguiente Probablemente Bueno no lo voy a decir Aquí ¿Vale? Lo diré ahora en Twitch Pero aquí en esto No que esto Luego lo subimos por ahí Ya está Para la gente que veáis Esto en YouTube Recuerdo que hemos estado En directo En mi canal de Twitch Twitch.tv Barra Esto sí que 79 Lo tenéis aquí abajo Y para la gente Que estáis aquí en Twitch Nos vemos ahora mismo Y para la gente Que veáis esto en YouTube Acordaros de pasaros Por los enlaces Que hay por ahí abajo Si queréis echar un cable Al canal Con donaciones Con suscribiros a Twitch Y a la gente Que estáis aquí Nos vemos ahora mismo Y a la gente de YouTube Ser buenos a comer mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Las cosas de espacio Van despacito Presenta por mí Con la colaboración De Blackhawk Y muchas gracias A todos los subes A todos los follows Y a todo grito Esto sí que es Que y bien Y a todos los subes